Hola, estudiantes. Voy a explicar sección 2A. Uno, saca apuntes en las frases y las opciones. Aquí. ¿No saben comienzo? Síguelo aquí. You know what that means, comienzo, right underneath. No rellenan los espacios. You're not filling in the blanks here. Okay, just saca apuntes. No número dos. No número dos. Entonces, también apuntes en las opciones. Yo no sé hace eso. So escribo en inglés. So aquí, apuntes. So notes, not only underneath these sentences, but also write notes, words you don't know, underneath the options. Aquí. Okay. Uno por ocho. Bien. 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 Bien.